En el informe Proyección del Consumo de Agua de la Minería del Cobre 2015-2026, Cochilco proyecta un importante cambio en el uso de este recurso por parte de la minería chilena. Se estima que el consumo de agua fresca de las cupríferas bajará un 19% para el año 2026. Para poder recuperar el producto de interés, que en este caso es el sulfuro de cobre, que tenemos que separar del resto del material, necesitamos agua. El proceso de flotación y el descarte de los relaves con agua es la principal pérdida de agua en los procesos. Hoy día en la industria aproximadamente el 75% del agua es reciclada en promedio y tenemos faena en donde esto supera el 85%, por lo tanto acá primero tenemos un uso adecuado y además una mirada eficiente desde el punto de vista del uso del agua de mar. Por su parte, el informe señala que el uso de agua de mar aumentará 4,3 veces en relación al consumo de 2015. Este crecimiento se explica por la expansión de las actuales plantas y por la mayor inversión en materia de sustentabilidad. El agua de mar, desde el punto de vista de costo, de precio, es mucho más baja que el precio del agua, que desalar agua, de manera que al aumentar el uso de agua de mar disminuye la competitividad. Hoy día tenemos varios proyectos ya en desarrollo de impulsión de agua de mar, en particular en minera escondida con 2.500 litros por segundo y destacar a Codelco, que firmó un acuerdo estratégico con sus trabajadores en donde se compromete a disminuir en un 30% el uso de agua fresca. Hoy día se está analizando una política de plantas de desalinización en el país que va más allá de la minería y que también apuntan a la disponibilidad, a generar mayor disponibilidad de agua fresca hacia otros puzos, principalmente el consumo humano. Para los especialistas, el consumo de agua de la minería es un desafío para la zona centro-norte del país, donde se concentra la mayor parte de las reservas de cobre y existe una importante sequía. Bueno, el recurso de agua se ha tornado escaso en los últimos años, sobre todo en la zona de producción minera, en la zona del desierto de Chile. Eso plantea un desafío importante porque hay población, desde luego, con un uso prioritario del agua. Hoy día el tema del abastecimiento de agua es también justamente parte importante de la llamada licencia social que necesitan los proyectos mineros. La minería está actuando y reaccionando de manera muy responsable en la generación siempre de nuevas soluciones para mejorar la calidad de vida, disminuir sus costos y competir en mejor forma, respetando los derechos de la comunidad. ¡Gracias!